Hola amigos, nos encontramos en la sala de máquinas de la compañía número 12. A nuestra espalda, el Dalfreo. Los quiero invitar a este experimento social. Vamos a entregarles tres productos, tres elementos, a cada uno de los bomberos para que nos cuenten cuál es el sentimiento que les genera. Acompáñennos, esto es el 105 aniversario de la compañía Iquique número 12. El primer elemento que les vamos a entregar es este casco. ¿Qué te deseas sentir? No sé cómo podría expresarlo, tener una carga encima. Siento una responsabilidad muy grande. En tener un casco de bombero en las manos. Uy, ahora que he pasado a bombero, me hace sentir muchas cosas. Alegría, esperanza igual. Cada vez que sale, suena el tono. Y tener que ponerme este casco. Digamos así como ponérmelo y ir a una emergencia, se siente como esa sensación así, la mariposa como se dice en el estómago. Este casco, para mí es una responsabilidad y una seguridad ante nada. Bueno, esto es lo que a uno lo protege y le da cierta seguridad para entrar a combatir el fuego o salvar víctimas. No es tanto por el peso de que el casco sea pesado, sino que todo lo que conlleva utilizar esto. Esto se utiliza para protegernos, para ir a emergencia. Y en cada emergencia siempre se salva a una persona diferente o se hace algo diferente. Como dices, sacrificio y mucho valor. Y para cada emergencia que salimos, tenemos que colocar esta protección por seguridad a la gente. Un casco siempre va a ser un protector de uno para un rendimiento mucho mejor al servicio de la comunidad. ¿Qué representa para ti? Un poder, una fuerza y una decisión. Siento que al momento de colocarse este casco, uno no sabe con qué cosas nos vamos a encontrar. También no sabemos si vamos a regresar bien. ¿Te gusta el doce que tiene al frente? Sí, es mi novena de la suerte. Hermoso. Hermoso el doce que tiene adelante. Sí, el doce es muy bonito y me representa mucho. El doce, el doce lo llevo en el corazón. Bueno, el doce este año ha sido muy especial, para mí especialmente, porque este año recibí el premio de voluntario honorario del Cuerpo Bombero, gracias a esta compañía. Es una mezcla de sentimientos cuando uno se equipa y creo que finalmente termina por colocarse el casco. Les entregaremos a cada uno esta hoja, este corazón. Y bueno, el corazón siempre como que representa lo que es el amor. Me da ternura, es un cariño, un amor hacia el prójimo. Un corazón, me genera amor, alegría y paz. Mucho honra por la voluntad, yo creo. Un corazón. Este corazón blanco es la nobleza que le tengo yo a mi compañera. El cariño y el amor que me tienen todos mis compañeros, al menos. Confianza y algo familiar, algo que une. También un cariño hacia nuestros compañeros de bomba, desde el cadete hasta el oficial, como el director, que es como la autoridad máxima. Siempre a todos nosotros nos tenemos mucho cariño y en especial yo le tengo... Todo está en un lugar muy especial de mi corazón desde el momento que yo ingresé a la compañía. ¿Alegría y amor hacia la comunidad? Bueno, el corazón es un motor que mueve el cuerpo humano y los humanos movemos al mundo. Y cuando está bien dirigido el corazón, podemos hacer grandes cosas y llegar a grandes instancias y resolver grandes problemas. Depende del corazón que le ponga cada uno al problema. ¿Qué te hace sentir este trozo de la historia? ¿Sabes lo que es o no? Un pitón antiguo. ¿Sabes lo que es o no? Sí, un pitón de bronce. ¿Te sentís? Un pitón de bronce. La verdad debe ser de los primeros que es pitón, ¿o no? Ese es el pitón que utilizó Césped y González, los dos mártires de la compañía. ¿En el incendio de la calle 1? ¿Sí? Sí. No tenía idea. La verdad, no tenía idea. Qué privilegio tenerlo en mis manos. Y qué orgullo. ¿Pero sabes qué pitón es? Sí, este pitón fue el cual ocuparon Césped y González para atacar ese incendio. Por eso acá se notan todos los daños que tiene el pitón cuando se cayó el muro. No, igual yo creo que aquí ya entra así el coraje, demuestra la voluntad que tenían ellos ese día y en la emergencia, porque igual se sacrificaron por otros bomberos. Este es lo más bonito, es una historia, es una historia que llevamos, yo creo que todos los bomberos antiguos de nuestra compañía, lo llevamos en el corazón. Estos son los que trabajaron los mártires, como dice, anegación y sacrificio por ayuda a la comunidad. Bueno, esto es un valor. Aquí está el presente y el pasado de la compañía. El pasado que marcó una ruta, una historia, un acto heroico, un acto de entrega, de servicio a la comunidad, un acto de valentía. Se siente como historia, se siente el espíritu bomberil. Una responsabilidad muy grande tenía este pitón en la mano, porque es de la compañía de Iquique número 12. Bueno, los héroes lo tenían en sus manos, uno de ellos. Y aquí te demuestra con el espíritu que trabajaban los bomberos, que no había más pitones y había que seguir trabajando. Entonces este pitón hubo que desabollarlo, abrirlo y volverlo a restaurar para que siguiera trabajando. Eso indica la fuerza. Y eso es lo que nos ha inspirado siempre el espíritu de los mártires Céspedes y González, esta compañía. Y que nos está indicando un camino. Y debemos seguir ese camino. ¿Qué le diría Céspedes y González? Más que decirles algo, les preguntaría cómo era ser bomberos en esos tiempos. Porque no tenía la misma protección que ahora, no era igual que ahora. Si yo lo pudiera ver, yo le daría, les diría muchas gracias por haber servido hasta el día de su muerte a la compañía. Cómo era para ellos asistir en una emergencia. Que su legado va a ser traspasado, yo creo que por generación y generación. Fue un acto de mucha valentía lo que hicieron. Yo les diría que lo que hicieron ellos fue valiente. Porque no cualquiera se mete en incendio y no cualquiera hace lo que hicieron ellos. Yo primero les preguntaría, así que, o sea, por qué tuvieron ese coraje de haber aguantado esa muralla, sabiendo que podían haber tenido consecuencias graves y lamentablemente lo que pasó. Que gracias a ellos, esta institución sigue tirando para arriba. Somos, y vamos a seguir siendo los mejores en la bomba Ozan. Yo le pediría consejos para mejorar esta compañía más de lo que es, y superarnos en el tiempo, en la tecnología, en las capacitaciones, en la calidad del voluntariado. Seguirnos superando como compañía. Creo que es el espíritu de todo el cuerpo y de todos los bomberos de Chile y del mundo. Y no sé, quisiera quizás darle hasta un abrazo y un agradecimiento, porque yo al momento de ingresar a esta compañía me contaron su historia y es muy fascinante. ¿Qué mensaje le daría a tu compañía? Que muchas gracias por todo, por el apoyo que me han dado en mi proceso de escuela de formación de bomberos. El mensaje que yo le entregaría a mi compañía es que siempre nos mantengamos unidos. Siempre hay que pasar las adversidades, tratar de siempre superarnos como personas, como bomberos. Y también esperar de que siempre nos, todos cuando vayamos a cada emergencia, regresemos todos sanos y salvos. Que nos sigamos superando en todo ámbito y sigamos mejorando, mejorando todo, la academia, las citaciones de compañía. Que ahora en este último tiempo la compañía se ve que estamos muy bien, muy unidos. Así que sigamos por este mismo rumbo y hable mucho de la 12 y positivamente. Así que vamos a la 12. Mensaje que cumpla un feliz día, un feliz aniversario y en unión de todos nuestros camaradas. Bueno, el mensaje para mi compañía sería lo que siempre he dicho. Que dentro de la compañía no hay nada más grande que la misma compañía. Aquí en la compañía hay cosas que tenemos que hacer y respetar. Y por eso digo, dentro de la compañía no hay nada más grande que la misma compañía. ¿Tu nombre y tu cargo? Me llamo Matilde Tripailafal de Benito y soy aspirante de la compañía Quique Número 12. Vanessa Díaz Martínez, bombera aspirante. Mi nombre es Matías Herrera y mi rol es 24-69. Bueno, soy Patricio Cerda, voluntario de la Bomba Quique Número 12 y soy 24-72. Mi nombre es Alberto Mérida Suelto, bombero honorario 9-65, mi rol. Bueno, mi nombre es Nelson Burboa Bustos, mi rol es 18-80. Desde aquí, desde la sala de máquinas de la compañía Quique Número 12, quiero aprovechar de enviar un cariñoso y fraternal saludo a todos los bomberos y bomberas que pertenecen a esta noble institución. Esto fue el 105 aniversario de la compañía Quique Número 12. ¡Viva la quí, 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 la qu Gracias por ver el video.